La jugada es cortada parcialmente, uy, hay otro gol. ¡Gol de Venados! Pues sí, nos estábamos regodeando con el gol de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y aparecen los Venados para hacer el gol del empate. Y ahí está Liche Echeverría rindiendo fruto, Lisandro, a la confianza de su director técnico, Carlos Gutiérrez. Y esto al minuto 30 ya está uno por uno.